Aprendí a escuchar la canción del viento Por necesidad, como respirar Y lo que escuché, se volvió velero Para navegar en las tormentas de la oscuridad Hay que perdonar, y es por uno mismo No hay por qué cargar penas de alguien más Y lo que solté, se volvió más mío No podemos enjaular lo que está destinado a volar Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar, del otro lado del mar Fue para reconstruir, todo lo que no se ve Pero se siente a latir, con toda la inmensidad Te reconocí, entre tanta gente Y te vi reír, ebria de ilusión Y lo que soñé, se volvió camino Que se unió en un trino cristalino De un mismo cantar Supe naufragar, construyendo un barco Aprendí a rezar, perdido en el mar Y el mapa que encontré, se volvió tesoro Se fundió en el oro, de los ojos que te vieron crecer Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar, del otro lado del mar Fue para reconstruir, todo lo que no se ve Pero se siente a latir, con toda la inmensidad Por eso te quiero así, y te quiero así, te quiero así Fluyendo cerca de mí, por eso fui a buscarte Al otro lado del mar, por eso te quiero así Y ese brillo cristalino que tiene en tus ojos Fluyendo cerca de mí, se ha vuelto mi guía Mi mapa tesoro Mi mapa ¿Dónde estás? Tesoro Que yo te busco noche y día Mi papá Y tú me haces falta mular Tesoro Si tú no tienes razón mi vida Mi papá Y dime, 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 ¿dónde estás? Que necesito a tus besos Ven a mí, que yo quiero estar conmigo Mi papá Tesoro Mi papá Tesoro 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 Resoro 時 O oler Tesoro 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 el uep Maf Adame Antón